Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un gameplay un poco extraño y peculiar, ahora os lo explico tranquilamente, no os pongáis tan exaltados, por favor. A ver, yo me pasé 26 semanas para sacarme la gasiete de oro, y muchos, cuando acabé el Rout of Gold la semana pasada, pues me preguntaste, ¿sube un gameplay con la gasiete de oro? Y la verdad es que yo no tenía pensado subir un gameplay, pero reflexionando, he pensado yo mismo, a ver, me he pasado 26 semanas en este juego, en un Rout of Gold, para no enseñar el arma oro. O sea, he hecho un Rout of Gold camino a oro, para que lo entendáis en español, para no jugar con la gasiete en oro, entonces, pues he pensado un poquito, y hoy os vengo a traer un gameplay con la gasiete. Así que nada, me voy a poner a jugar duelo por equipos, os voy a enseñar antes la clase, como veis, la gasiete de oro, porque si no, no tendría sentido este gameplay alguno. Y me he puesto rachas destructoras, porque bueno, ya sabéis que el Ghost no tiene rachas destructoras, pero sí que son un tanto elevadas. Así que nada, me voy a duelo por equipos, y ahora nos vemos gente. Aquí estamos de nuevo, no quería que os tragaseis lo que vayan siendo la carga del mapa y todo eso, por lo cual, como tampoco tenía mucho que deciros, pues me he metido ya directamente al mapa. Mapa de Warthog, la lobby, no está empezada. Voy a silenciar antes de nada a los suscriptores, porque estoy jugando con suscriptores, ya que les tengo agregados, pues bueno, voy a jugar con ellos, ¿no? Y ya que, porque jugar solo se me hace muy pesado. Así que nada, vamos a ver qué tal, a ver si sale una buena partida, como he dicho antes, duro por equipos. Y casi muero, madre mía, a mí mía el buen guiri. Vale. Casi te duro, por cierto, ¿eh? A ver si nos sale algún gameplay un tanto entretenido. De estos que digas, madre mía, Lampeter, madre mía, le acabo de salvar la vida al tío este. Hostia, ese, ese tío, vale, ah no, acaba de morir. Vale, o respawn cambiado, o están aquí. Están aquí. Estoy aquí arriba. Madre mía, me ha dejado sordo. ¿Hay alguien más? ¡Ay, ay, 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 ay! Había el mando doble, por favor, todo el mundo campeando en la casa, ¿por qué? ¿Por qué siempre la gente campea en las casas? Tan exagerado, tan hardcore, tan... Aguishome. Vale. Aquí hay, aquí ha renacido alguien, ¿no? No ha renacido, pero aquí hay alguien porque ha disparado, obviamente. Vale, bien, te he matado antes de que tú te pudieras esconder. 17, 4, vaya paliza está cayendo, ¿no? Tengo aquí al perro, que la verdad es que el perro me... ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que uno rachan un tanto, mierda, porque no para de seguirte y no mata. Madre mía, ya ahora acaba de hacerse una bolsa. Gracias, perro, tío, madre mía. Me acaba de dejar mal delante de todo el mundo. El perro mata no sé qué, ya ahora se hace una baja. Vale. Tu perrito. Vale. Estoy jodido, o sea, tengo que salir de aquí, pero no puedo. Tengo que salir de aquí, pero no puedo porque nadie viene. O sea, estoy mega jodido. Si estás campeando, es que no puedo salir y tengo miedo, o sea... Veréis, me moveré. O sea, me tengo que ir ya. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Qué hago? Madre mía. El perrito. Vale, vale, tengo compañeros. Estaba empanado. El responde, ¿dónde está, tío? O sea, estoy perdidísimo ahora mismo. No, no. Madre mía, o sea, no consigo salir de la casa. Tengo el miedo constante. Vale, a ver. Tiene que pasar alguien por ahí. Vale, me la juego ya, o sea... Esa es la idea de la puta casa que me estoy dando asco hasta a mí mismo. Y no quiero, hostia, no quiero. Quiero que sea un puto temple entretenido. No me voy a jugar, tío. Me queda una para el Jaime. Vale, bien, Jaime. Perfecto. Por cierto, voy a tirar mi racha que tengo el paquete aquí. Voy a tirarla aquí. Voy a esperarla un momentito. No, no os... Enfadéis conmigo. Bueno, hostia, imagínate que toca la salva esta... Tan rota, tan increíble, tan enjambre, tan de todo. Madre mía, el Jaime. El mega Jaime. Me toca un Sarcum. La suerte mía, ¿sabes? El perro, quítate. O sea, el perro... Es una racha que molesta mucho. Hostia, dude. A ver. Tiene que estar renaciendo por aquí, seguramente. Que no he sido nada de respawn de este juego. Porque ahí hay un respawn muy... Muy increíble. Vale, voy a poner una casa para que al menos pueda tirarlo tranquilo. ¿Cuándo me matará a mi perro? Vale. Me voy a poner aquí. Voy a tirar el perro. Lo voy a tirar aquí. Venga, vale. Vamos a ver qué tal sale. Venga, vamos 17-1. ¿Cómo iba esto, por favor? Madre mía, ni me acuerdo de cómo iba esto. Vale. La bengala, el zoom. Bueno, lo típico. O sea... Campeando ese por ahí. Todos en las casitas. Pero lo bueno de esto es que puedes matarlos casi casi si están en la casa. Aún estando en la casa los puedo matar. O sea, ya no lo mato, ¿sabes? O sea, ya está campeando extremamente muy hardcore. Vamos a ver, chucho. Grande ahí. Madre mía. Gracha de 15, por favor. O sea... Ni he hecho apuesta. Vamos a matar a este. Este va a venir por aquí. Madre mía, tío. En serio. En serio. Bueno, pues paso de ti. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Madre mía. Este pilla ya. Vale, bien. Vámonos. Este va a pillar. Vámonos. Venga, también lo has pillado. Y este. Vale, lo tenemos aquí arriba. ¡Ah! Me lo han quitado. Vale, 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 vale. Había una venga. Bueno, vengala. No sé para qué servirá, ¿no? Pero bueno. Dando vueltas a lo tonto. No, no hay nadie. Vale, venga, va. Nos quedan cinco bajas. Y se acaba ya. 22-1. Tampoco es una gran partida. Pero bueno. It's something. Vale, te he visto. Y nada, gente. La verdad es que ha sido una partida que personalmente estoy dudando. Porque, claro. Ha sido un 23-1. Bien es cierto que podría haber bruceado más. Pero, hostia. Con este juego asqueroso. O sea, me temía salir de ahí. Y que me matara un tío en una esquina. Es increíble la de veces que he jugado hoy. Para que me saliera un gameplay más o menos decente. Y lo nervioso que me he puesto es increíble. O sea, voy a hacer dentro de poco una parodia de este juego. En plan, criticándolo un poquito. Poniéndolo a parir un tanto mucho. Porque es increíble lo nervioso que me ha puesto este juego hoy. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de verdad. Espero que no os hayáis enfadado diciendo. Tío, te has pasado 8 minutos del gameplay campeando en una casa. He intentado salir cuando he podido. La verdad es que estaba solo en su respawn. Como el que bien dice. Y nada. Espero que os haya gustado. No voy a subir más gameplays con la K7. Ya he subido todo el oro a tu gold. He subido un gameplay con la K7 de oro. Disfrutadlo todo. Un saludo. Y nos vemos en otro vídeo más para mi canal. Adiós. 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 Gracias por ver el video.